Distancia recta plana Vamos a ver Si se corta La distancia es cero ¡Tontería! Ahora, si son paralelos, ya no Ya sí se puede calcular la distancia Paralelos, la recta pasa por aquí Y tú te coges cualquier punto de la recta Y calcula la distancia al plano La distancia es la misma, porque son paralelas Esto sería Distancia de un punto cualquiera De la recta al plano ¿Vale? Fácil, ¿no? Entonces, ejemplo Te dan esta recta X menos 3 Partido 5 Igual a Y menos 1 Partido 2 Igual a Z más 2 Partido menos 1 Y el plano Pi Que es X menos 3Y Menos Z Más 6 Igual a 0 Entonces, lo primero que voy a ver Es si son Paralelos ¿Cómo sé si son paralelos? Tengo el vector director de la recta Y el vector normal del plano Entonces, ¿cómo se comprueba? Claro, para que sea paralela La recta del plano El vector director de la recta Con el perpendicular del plano Tienen que ser perpendiculares Para que esto sea Paralelo a esto Este tiene que ser Perpendicular a este ¿Vale? ¿Y cómo se sabe si dos vectores Son perpendiculares? Haciendo el producto escalar Si el producto escalar es 0 Es que son perpendiculares O sea, que para que sean perpendiculares Paralelos El plano y la recta El producto escalar Del vector director del plano Y perpendicular a la recta Tiene que dar 0 Hago el producto escalar Sería 5, 2, menos 1 Por 1, menos 3, menos 1 Y esto me da 5 por 1, 5 2 por menos 3, menos 6 Menos 1 por menos 1, más 1 ¡Ay, da 0! ¡Qué casualidad! ¡Oh, que son paralelos! ¡Qué bien! Ya salida Un ejemplo que ponga ahí Y sale del tirón Entonces me cojo Un punto cualquiera de la recta ¿Porno? 5 Punto cualquiera de la recta Vamos a llamar A Es 3, 1, menos 2 Y calculo su distancia Al plano pi Que era una formulita muy simple Sustituía el punto en el plano Sería X 3, menos 3, por Y, 1 Menos Z, menos menos 2 Más 6 Partido El módulo del vector normal del plano Que sería 1 al cuadrado Más menos 3 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Esto me da A ver 3, menos 3, 0 2, 8 Partido 1 a 9 de la recta Raíz de 11 ¡Hala! ¡Ajui! ¡Hala!